¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies. ¿Por qué no? No somos zombies, somos uno. Soy Héctor Romero Lecanda. Conversamos con personas que están haciendo la diferencia y me da muchísimo gusto poder conversar contigo, Isela. Isela González es la directora de la Alianza Sierra Madre y nos vamos hasta Chihuahua, Chihuahua, para platicar contigo sobre este maravilloso trabajo que realizan a favor y de la mano con los indígenas de la Sierra de Chihuahua. Me gustó saludarte. Igualmente, lo último que dijiste me llena el corazón decir y de la mano con los rarámuri de la Sierra de Chihuahua. Así ha sido siempre. Siempre. Estamos hablando de cuántos años ya de la Alianza. Bueno, la Alianza Sierra Madre formalmente constituida como asociación civil tiene desde el enero del 2007. Sin embargo, yo en lo personal he estado trabajando con las comunidades donde está ahora la Alianza Sierra Madre desde hace 22 años. Desde hace 22 años he recorrido esos territorios en diversas condiciones, a veces en muy buenas condiciones de mucha alegría y a veces en condiciones de estrés. condiciones muy complejas, pero toda una vida sin duda, Isela, y por eso el reconocimiento y por eso el gusto de poder conversar contigo. Y de que compartas con Somos Uno justo algo de tu trayectoria, algo de lo que has logrado, pero lo más importante de lo que significa para ti en lo personal, el trabajar por y con las comunidades indígenas de la Sierra de Chihuahua, especialmente en la Tarahumara. Bueno, en primer término diría que ha sido un proceso, un proceso de ir identificando, identificando qué era lo que me tenía a mí con las comunidades. Yo llegué a esas comunidades como pasante de antropología social. Yo, mi carrera de origen y con la que me identifico todavía mucho, yo soy enfermera quirúrgica y después estudié antropología ya con mi familia, tengo dos hijas, un hijo, que ahorita pues son adultos, ¿no? Enfermera, salud, curar el cuerpo. Y la antropología es de alguna manera curar el alma a través de conocerlos. Exacto. Tú lo definiste muy bien. Desde la cultura occidental, desde la cultura de la sociedad nacional, como nos han formado, ha sido en una sociedad muy individualista, por un lado. Por otro lado, donde no nos han enseñado a todo el bagaje cultural, todo el patrimonio cultural tangible que se toca, intangible, que tienen las comunidades indígenas. Entre más tiempo caminas con ellos, te das cuenta que no eres indígena, de ninguna manera te puedes asumir como indígena, ¿no? Pero vas aprendiendo a ser esas personas. Para los indígenas es fundamental, para los rarámuri por lo menos, y también los odami, que es otra de las comunidades con las que trabajo, odami o tepehuanes, es fundamental la formación de las niñas y niños para enseñarles a ser personas. Pensamos que ya somos personas y que no habría que aprender. Por supuesto, y pensamos que lo sabemos todo. Que lo sabemos todo porque tuvimos la oportunidad, tuvimos el privilegio de ir a la escuela, tuvimos el privilegio de que se nos pudiese haber dado estudios, ¿no? Y eso, estamos en esa burbuja, ¿no? Cuando llegamos a las comunidades indígenas y vemos la riqueza, dices, caramba, no sabía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me hice trabajando con las comunidades en la defensa de su bosque, de su territorio, de sus bienes naturales, de sus bienes culturales, sin ser antes, sin tener conciencia del cuidado del ambiente, yo me hice ambientalista. Y ese no es que esté en una organización ambientalista, ¿no? Ese ha sido mi día a día, estar reciclando, aunque en Chihuahua no se recicle la basura, estar cuidando el agua, regar mis plantas de alguna manera, cultivar en mi patio, en fin. Eso lo fui aprendiendo, pero lo más valioso que te enseñan es cómo se ve de diferente manera las etapas de la vida. Por ejemplo, te enseñan que a los niños y niñas hay que dejarlos, y mucha gente de fuera ve como que son desobligadas, desobligados, pero hay que dejarlos que caminen con la vida para que puedan enfrentar retos y los puedan superar y aprendan. Cuando nosotros somos sobreprotectores, ¿no? Ellos en su sabiduría dicen la mejor manera de protegerlos es dejarlos ser y dejarlos aprender. Claro, hay que dejarlos, hay que irnos nosotros a la fiesta del pezguino y ellos se van a quedar en casa porque se deben de cuidar. O los llevan y los dejan cuidar las chivas, o más bien los niños y las niñas son las que cuidan las cabras, ¿no? Y les enseñan todos los peligros, desde los peligros que se pueden enfrentar, encontrarse, por ejemplo, ahorita que hay mucha violencia, hombres armados, hasta encontrarse un reptil. Les enseñan, por ejemplo, de acuerdo a la cosmovisión Raramuri, los manantiales, las fuentes de agua, ahí viven seres, viven seres que hay que alimentarlos, que hay que cuidarlos, pero que hay que, ahí sí, enseñar a las niñas y a los niños que jamás deben de pasar por ahí porque los seres que viven en el manantial los pueden enfermar. O sea, hay como muchísimas cosas que para nosotros pudiese ser incomprensible, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho, mucho del mundo Raramuri y también del mundo Odami es el respeto y sobre todo reconocimiento hacia los mayores, hacia las mayores. Aquí en la sociedad occidental, a medida que vamos envejeciendo, nos convertimos como en algo que estorba, en algo que sí, ya trabajó, pero no tiene gran cosa ya que aportar a la sociedad. En la sociedad Raramuri y en la Odami es la gente que tiene más sabiduría por la experiencia que le ha dado la vida de caminar y son profundamente respetados y respetadas. ¿Cómo fue que llegó a ti el interés de trabajar por estas comunidades indígenas? Yo llegué como pasante de antropología social, como llega cualquier pasante de antropología social, con un tema de estudio, aunque yo era pues obviamente mayor, ya tenía familia, ya tenía ahí, estudié antropología siendo ya adulta, ¿no? O bueno, siendo no joven. Y llegué con la idea de comprender la forma de organización social y política de los tepehuanes o los Odami, ¿no? De tal manera que llego al municipio de Guadalupe Calvo y ahí me doy cuenta que hay muchas cosas que aprender y, pero también en el caminar, en el trabajar, me invitan a trabajar con una ONG donde yo participo y trabajo con mujeres, obviamente temas de salud reproductiva y cosas como también hacer diagnósticos, qué era la aspiración de las mujeres y me fui quedando, me fui quedando, me fui quedando y no me hice investigadora en antropología social. A la par, me doy cuenta de la profunda injusticia de los intentos de gente con poder, con dinero, de lo que llamamos casicazgos, de despojarlos de los territorios indígenas, me empiezan a invitar, a apoyarlos, me empiezan a preguntar y así es como me hago una activista que es como ahorita me defino. Yo soy una activista defensora de los derechos humanos. Y estas problemáticas por las que tú te diste cuenta al iniciar tu trabajo, tu interés, tu conciencia, tu activismo, hace 20 años aproximadamente, ¿a lo largo de estos años ha cambiado? ¿Siguen teniendo las mismas problemáticas? ¿Podemos decir que ya estamos logrando algo o que hay mucho que hacer todavía? En el momento que se definen por la defensa de su territorio y con el apoyo de, en este caso de Alianza Sierra Madre o de otras organizaciones que hay en la sierra empiezan también a prepararse, a conocer el mundo del derecho y a tomar conciencia que tienen derecho, derechos reconocidos en la legislación nacional y luego ya con la evolución que ha tenido este reconocimiento de derechos, se dan cuenta que también no solamente tienen derechos como personas, sino tienen derechos como colectivos culturalmente diferenciados del resto de la sociedad nacional, lo que comúnmente conocemos como los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces están como en este proceso y cada vez con más herramientas. Los raramuri, a diferencia de comunidades indígenas del centro y sur del país, los raramuri son, tienen una manera muy tranquila de protestar, no son los que gritan, les molesta, por ejemplo, cuando los acompañamos a una reunión y uno está en tono de exigencia, ¿no? O una está en tono de exigencia, oiga, porque vamos a acompañarles como acompañantes y como un poco de asesoría jurídica, otro tipo de asesoría, y ellos dicen, esas autoridades no entienden, si les gritas, no entienden, entonces mejor hay que hablarles, querido, a ver si así entienden. ¡Qué inteligente! Sí, por ejemplo. Y bueno, decir que al interior de las comunidades ha habido un proceso de aprendizaje de exigencia de sus derechos, de primero de conocimiento y de exigencia de sus derechos. Pero desafortunadamente, como los procesos agrario y ambientales son eternos, la eterna lucha agraria, digo yo, a las comunidades donde trabajamos y donde he acompañado, les tomó en medio algo terrible, que fue el combate al narcotráfico que decretó el expresidente Felipe Calderón. Y ese combate al narcotráfico les trajo muchas calamidades más a las comunidades porque a partir del 2008 en las comunidades empiezan a aparecer lo que son los grupos armados, los que conocemos comúnmente como sicarios. Entonces se complica más porque no solamente están enfrentando al poder económico, al poder político, sino ahora están enfrentando también a gente armada que les está asesinando a compañeros. Esos son como lo más difícil. El reto para mí, el reto mayor, ha sido seguir acompañando a las comunidades a pesar de los riesgos, a pesar de las amenazas, evidentemente tienes amenazas. Estoy, por ejemplo, en el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, mis compañeras de Alianza Sierra Madre, mis compañeros también están. Y las comunidades, una de ellas tiene medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violencia que han sufrido en la defensa de su territorio. Ese es el principal reto, continuar una lucha, continuar acompañando a las comunidades a pesar de las amenazas, a pesar de la dificultad para transitar libremente como antes, que se transitaban esos caminos y que se disfrutaba a la naturaleza, que a mí me encantaba ir manejando por esos caminos de terracería y escuchando música New Age, por ejemplo, y feliz, me encantaba llegar a las comunidades, convivir, tomar Batari, que es una cerveza de maíz conocida como Tesguino, que las utilizan en todos los pueblos originarios del estado de Chihuahua. Entonces, de hacer una defensa en situación de relax, de alegría, allá en comunidad, se te convierte a hacer una defensa en condición de mucho estrés, pero luego llegas a la reflexión que vale la pena seguirlo haciendo y también tiene mucho que ver, pues, como te dije, yo soy madre de dos hijas, de un hijo que son adultos, profesionistas, y que obviamente todo les consulto, el deseo de seguir, pero que respetan profundamente lo que hago. Y que sin duda crecieron también con esta conciencia. Sí, pero no son activistas ninguno. en lo personal, tú, no la directora, sino tú, esta labor de más de 20 años con este activismo y de trabajar directamente por y con las comunidades indígenas, ¿qué has perdido y qué has ganado? Creo que no he perdido nada, he perdido solamente tranquilidad, pero no he perdido nada, simplemente fue un derrotero que yo tomé, pude haber tomado el derrotero de ser académica, los títulos y todo esto, y no lo hice, pero no lo veo como pérdida. y creo que he ganado mucho, creo que he ganado mucho porque por todo el aprendizaje que me ha generado el caminar con comunidades indígenas y ese aprendizaje como me ha, como me ha convencido que mi proyecto de vida es ese. mientras yo pueda caminar y pensar y voy a seguir ahí porque ese es mi proyecto de vida ya. ¿Y qué han ganado las comunidades al tener a la alianza Sierra Madre justo como un aliado? Han ganado, por ejemplo, que no se les ha reconocido todo su derecho, su, como ellos dicen, los papeles de que nosotros somos dueños de este territorio que en el que nacimos, en el que nos dejaron los Sanayawari que son los de antes como los ancestros, eso no lo han ganado, pero han han ganado algo muy importante que con las acciones jurídicas, la movilización de ellos, en los términos que ya te expliqué, desde la incidencia política también han logrado conservar en una de las comunidades más de 12 mil, casi 15 mil hectáreas de bosque. maravilla. Y ahorita te cuento, y en otra comunidad muchas más hectáreas, han logrado más de 30 mil hectáreas de bosque, de pino encino, han sido conservadas gracias a esas, a la resistencia de esa comunidad, gracias al acompañamiento, a la asesoría política, a la asesoría jurídica, sobre todo. y esto no es cosa menor, porque como estamos observando ahorita el cambio climático, como estamos observando una sequía, una profunda sequía en el estado de Chihuahua, que esos bosques todavía se conserven, hay como la esperanza de que la sequía va a ser un ciclo y que mientras esos bosques no se talen y ellos los sigan conservando y solamente tomar de los bosques la madera que necesitan para la sobrevivencia, como es la construcción de casas, de cerca, de cercas, y creo que no solamente están ganando las comunidades, están ganando estamos ganando todos, todos, deberíamos estar agradecidos y digo deberíamos aunque no vivimos en Chihuahua, finalmente somos parte de un todo, ¿no? Claro, y lo que pasa, sí, pero para que tengas una idea de las grandes, de la sierra, de esos territorios que están ubicados en las partes altas de la sierra, tienen grandes escurrimientos de agua que van a irrigar al río verde que está ubicado al fondo de la barranca de Sinforosa, este a su vez desemboca en el río fuerte del vecino estado de Sinaloa que irriga gran parte de la producción agrícola de este país. Todos somos, claro, todos nos beneficiamos finalmente de esto. Y bueno, eso es lo que desde esta mirada, desde esta mirada occidental lo estamos viendo de esa manera, ¿no? pero lo que ellos están viendo es que le hicieron caso al honorúame que es Dios el yerúame que es Dios madre y padre que le hicieron caso de cuidarle el bosque porque para eso los puso honorúame en el mundo, ¿no? Para eso los pusieron para cuidar son como los pilares del mundo, los raramuri. Entonces los de choreachi, los de coloradas de la virgen que así se llaman las comunidades donde estamos particularmente los de choreachi les tiene como mucha gratificación el haberle respondido al honorúame de cuidar el bosque por un lado. Por otro lado tenerlo porque así viene más nieve, más agua para las cosechas pueden hacer sus fiestas sus ofrendas pueden hacer todos sus rituales entonces eso no lo puedes comprar con nada no lo puedes esa experiencia no la puedes comprar con dinero. ¿Qué? Por eso es valiosa por eso es valiosa Sí, yo así cuando y afortunadamente también no creas que ha sido como todo así no, 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 cumplí mi ciclo de ser mamá estudiar antropología y de ser mamá cuidadora trabajar en hospital y proveer y todo pero cuando mi hija mayor y mi hijo de en medio ya estaban entrando a la universidad es cuando yo entré a antropología de tal manera que era una cosa muy padre ¿no? porque todos salíamos a estudiar yo obviamente a trabajar como enfermera y a estudiar y mi hija más chica se hizo antropóloga obviamente ella le gusta mucho los derechos de las infancias y las políticas públicas ella es la que nadie ninguno es activista ni me gustaría por los riesgos ¿no? pero sí desde sus espacios colaboran para que este mundo sea otro sea más que tener una labor tan importante que hace tu hija y que en alianza seguramente contigo para el derecho de las infancias también de esas comunidades ¿no? para o sea finalmente todo se comunica y eso es lo más importante y hablando de comunicar yo creo que finalmente bueno ustedes están en Chihuahua trabajan para estas comunidades de la sierra pero creo que todos también debemos de tener porque hemos recibido beneficio finalmente de ellos una conciencia de cómo seguir colaborando a través de las organizaciones como la de Alianza Sierra Madre ¿cómo podemos tener más comunicación con ustedes? ¿cómo podemos conocer estas experiencias? ¿cómo podemos hacer también ser aliados con ustedes? ¿cómo podemos colaborar? ¿dónde los encontramos? Sí creo que hemos ido también creciendo en ese sentido despacio si quieres en las redes sociales estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en Instagram y tenemos una página web que nos hace falta actualizar más hay muchas formas de colaborar hay muchas formas de colaborar como con apoyos económicos pequeños las grandes donaciones no no las aceptaríamos porque tenemos que saber que es dinero que viene a una causa desde bien habido claro bien habido exacto tú sí y ahorita está muy fiscalizado todo eso y aunque no lo estuviera tenemos un código de ética en la organización pero hay otras formas de apoyar también es informándose de lo que está sucediendo en las comunidades por ejemplo ahorita una de las comunidades vamos a sacar una acción urgente porque su caso donde finalmente se iba a obtener una sentencia se iba a ratificar o a desechar una sentencia del Tribunal Superior Agrario que había sido favorable a la comunidad de Choreachi la Suprema Corte de Justicia bueno un magistrado ponente determinó que hay que regresar al Tribunal Superior Agrario la sentencia hemos estado haciendo como mucha incidencia política con muy respetuosa con la gente de la Suprema Corte de Justicia para que estudien de fondo el asunto en tres aspectos número uno el derecho a ser reconocido a tener documentos que el Estado mexicano les exige de esa posesión que ha sido desde tiempos de sus ancestros número dos que la Suprema Corte de Justicia reconozca que tienen derechos reconocidos por el Estado mexicano en convenios y tratados internacionales y que haga uso del ejercicio que respete el ejercicio de esos derechos y número tres que la sentencia lo que la Suprema Corte de Justicia haga ahora puede tener una repercusión inimaginable porque han sufrido mucha violencia quisiera preguntarte también ya que trabajan por los derechos de los indígenas de los derechos humanos los derechos de los pueblos ustedes también trabajan de la mano tienen alianzas colaboración con apoyo de Human Rights Watch o de Amnistía Internacional o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o con algunas otras organizaciones internacionales por ejemplo sí claro tenemos alianza con Amnistía Internacional tenemos alianza con Brigadas Internacionales de Paz PBI por sus siglas en inglés somos una organización acompañada porque trabajamos en riesgo por PBI tenemos también relación con la de Amnistía Internacional México nos abrió la relación con Canadá con Estados Unidos con España con Frontline Defenders estamos con redes nacionales y con redes internacionales queremos realmente felicitarte a ti por este activismo esta conciencia este trabajo de lucha por muchísimos años y un activista es una persona que no es en ningún momento un zombie para ti que representa y celas no ser una zombie por supuesto me encantó el nombre de su organización más en esta pues en estos tiempos donde la gente se se mimetiza en zombies y no ve nomás que lo que va caminando y nada más decir que también con la Comisión Estatal de Derechos Humanos con las comisiones estatales y nacionales hay como periodos hay periodos donde hay por ejemplo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es muy sensible a las causas indígenas entonces ahorita hay una alianza para el derecho de las infancias por ejemplo para el derecho al desarrollo y al crecimiento de las niñas y niños porque hay altos índices de nutrición infantil en la Comisión Nacional de Derechos Humanos también en la Cuarta Visitaduría está uno de nuestros casos y han venido a hacer una visita in loco en la comunidad de Choreachi entonces estamos como en eso somos visibles pues eso es lo más importante ser visibles y son visibles porque realmente se lo han ganado y han ganado ese espacio por el que trabajan por nosotros por estas comunidades que a veces nosotros somos los que las hacemos invisibles ellos no ellos no son invisibles nosotros somos los que no queremos ver por eso gracias a organizaciones como la Alianza Sierra Madre como tu caso en particular es que hacen visible y hacen factible y posible esta y muchas otras acciones a favor de estas comunidades muchas felicidades un abrazo hasta Chihuahua igualmente decir que que me gustó mucho la entrevista es una entrevista muy inteligente muy inteligente muy para el corazón yo soy así como muy de emociones de eso se trata apapacharnos que es lo necesario en estos momentos y gracias a ustedes y continuamos en contacto un abrazo hasta luego y y y y y